Escorpión, vamos a ver cómo te enojas. Pues vamos a comenzar diciendo música de misterio y terror, por favor. Y lo digo porque ¡ah! ¡Qué mala fama tienen los pobres escorpiones! Y no solo ellos, también sus hermanitos Cáncer y Pisis gozan de muy mala reputación. Sí, sí, luego dicen que tienen mal genio, que de todos se enojan y pues que les digo en cuestiones de mal genio. Y a la mala tal vez sí, pero pues hay que ver por qué, ¿verdad? Tenemos aquí con Escorpión una personalidad muy, muy complicada. Si le caemos mal, va a ponernos bajo el microscopio. Sí, sí, también Escorpión se las gasta así. Va a analizar cada cosita que hagamos y va a decir, pues importarme, pues no, no me importa. Pero por si acaso, qué interesante y lo anoto. Los escorpiones son muy complicaditos, eso es cierto. Pero también son paranoicos y ni qué decir de lo complicadamente desconfiados que pueden llegar a ser. Y bueno, Escorpión, sin duda, siendo uno de los signos que están regidos por Marte, pues también es tremendo guerrero y con un ascendente Aries, madre mía. Así que si lo hacemos enojar, hay que correr por nuestra vida, ¿eh? Pero eso sí, hay que encender la cámara de nuestro teléfono para poder cuidar nuestra espalda, porque, mis ángeles. Escorpión, no se queda tranquilo y si lo lastimamos, o si sienten que se la debemos, agárrense. Escorpión, dijera Juan Gabriel, por la buena es muy bueno, pero por la mala son mejores. Y aquí sí, madre mía, porque son villanos rencorosos, vengativos y no olvidan jamás. Ni lo malo, ni lo bueno. Aunque fíjense que casi siempre se acuerdan más de lo bueno. Pero si le hicieron daño, más vale que se preparen, porque pueden esperar cien años para cobrar la cuentita. De que van a salir a confrontar y amenazar, olvídenlo. Los escorpiones, mis ángeles, como siempre lo digo, se parecen mucho al escorpión que conocemos. Los escorpiones, esos que viven debajo de una piedra en lo oscurito y no salen, salvo que seamos nosotros los que vayamos a levantar la piedra, porque ahí sí hay que prepararnos. Escorpión puede esperar tranquilamente, observando qué es lo que está pasando. Y cuando menos respere la persona, cuando crea que ya se le olvidó, es cuando va a salir escorpión a cobrar esa deuda. Y bueno, yo sé que aquí tengo muchos escorpiones que luego de repente me dicen, No, abuela, yo soy muy bueno, muy precioso, bien hermoso, yo nunca me vengo, nunca me enojo. Pues bueno, yo respeto a quien diga que escorpión perdone. Pero esto, como siempre lo digo, no solamente depende de qué es lo que le hicieron a escorpión. También va a depender en gran medida de cuánto ame o estime a esa persona. Porque entre más ama, entre más estima un escorpión a la persona, más peligroso puede llegar a ser. Porque entre más sea la confianza o el amor que le haya dado a la persona, más puede llegar a odiar o a olvidar totalmente a la persona. Y créanme, mis ángeles, que escorpión no conoce de puntos medios, ¿eh? O ama, o odia, y si le ayudamos, pues peor tantito. Y esto, mis ángeles, no es una cuestión de ser buenos o de ser malos. Esto no tiene nada que ver. Es una cuestión de que es su naturaleza. Si te ama un escorpión va a dar la vida por ti, pero si se sienten heridos, si se sienten traicionados, esa es la otra cara de la moneda. Y sí, ciertamente pueden decidir no dañarte por flojera o porque, pues no sé, hubo cosas lindas dentro de la relación que pudieron haber llevado como amigos, como familiares, como amantes, qué sé yo. Y por estos buenos momentos pueden decidir dejarte ir y pues simple y sencillamente no dañarte. Pero no van a olvidar y van a esperar a ver cómo la vida te hace pagar cada cosa que les hayas hecho. Aunque déjenme decirle que esto no siempre sucede así, ¿eh? Esto es en el mejor de los casos, claro está. Y déjenme decirles que casi nunca sucede así. Y sí, sí, ya sé que ahorita muchos escorpiones que me están oyendo están diciendo ¡Ay, abuela! ¡Qué lengua viperina y cruel la tuya! Pero si yo soy bueno o yo soy bien buenita. No hay odio en mi corazoncito de meloncito. Puro amor, abuela, puro cariño. Yo soy incapaz de una venganza si yo me la paso rezando. ¡Oh! Pues sí, sí, sí. Esto digamos que es cierto hasta que los hacen enojar. Porque volvemos a lo que les decía hace unos momentos. Yo aquí siempre lo digo que los escorpiones están debajo de su piedra. Es decir, metidos en su casita sin molestar a nadie. No les interesa el mundo, no les interesan los problemas de los demás. Pero luego llegan, les mueven su piedrita y les da por quererlos pisar. Y pues lógicamente el escorpión se dispone a picar. Y vaya que pica. Los escorpiones digan lo que digan de que hay no, yo no, abuela. ¿Cómo estás exagerando? ¡Qué lengua viperina la de la abuela! Pues no, los escorpiones se enojan con mucha facilidad. Y esto ciertamente lo saben los escorpiones. Así que, ¿qué pasa? Pues prefieren evitar que los hagan estallar. Porque saben que una vez que suceden, no perdonan ni a su madre. Y lo digo con pleno conocimiento de causa, mis ángeles. Un escorpión que se respeta, lo lastiman una vez y lo dejan pasar, se aguantan. Yo no digo que no se defienden. Pero dependiendo del amor que le tengan a la persona o del respeto, muchas veces se callan. Pero ya dos, a ver cuándo lo vuelven a ver. Si ama, va a desaparecer, mis ángeles. Pero si no ama, si no es una persona allegada, aquí sí, encomiéndense a Dios. Porque siempre va a optar por la venganza. En el mejor de los casos, digo, ya yéndoles muy bien y estando benevolente, pues va a esperar escorpión por esa venganza divina. Ya saben, el karma y todo eso, porque recordemos que los escorpiones son medio esotéricos ellos. Y todos estos temas espirituales a veces dicen, bueno, lo voy a poner en práctica. Ay, pero que me hizo bien, pues sí, pero ya lo pagará, la vida se lo hará pagar. Y vuelvo a repetir, esto es en el mejor de los casos, yéndonos bien. Porque en el peor, se va a mantener tranquilito, va a saludarnos con una sonrisa. No importa qué tan enemistado esté con esa persona, siempre va a ser educado. La persona va a pensar que no pasa nada, que es tonto, que es sondejado, y que el que nos hizo las cosas, ese es un bullying, puede con todos, y por supuesto que va a pisotear escorpión. Pero escorpión va a estar por ahí cuidando los movimientos del otro, y cuando más tranquilo esté, cuando crea que ya pasó todo, ¡zas! Y la persona muchas veces no va a saber ni de dónde le cayeron los problemas, pero escorpión va a estar por ahí sonriendo y pensando, ¡ajaja! La venganza se come fría. Los escorpiones, por supuesto, quedan muy satisfechos con estas cosas, y la venganza la van a disfrutar, igual que la venganza divina. Por supuesto que aquí ya le van a dar ellos una ayudadita. Y si sufre la persona o la pasa muy mal, ¡nombre! Pues qué postrecillo delicioso, porque esto vaya que lo va a disfrutar escorpión. Porque la cosa con escorpión es que si se le daña o se le lastime, no quede impune esa afrenta. Esa persona les lastimó y esa persona tiene que pagar. Y créanme que por inofensivo que se vea un escorpión, no es bueno meternos con uno, porque son formidables como enemigos, mis ángeles. La buena noticia es que también lo son como amigos. Pero, ¿qué es lo que hace enojar escorpión? Bueno, con escorpión son muchísimas las cosas que los hacen enojar, eso es cierto, pero hay unas cositas que de verdad los sacan de control, que los reten, ya saben, que les digan que no pueden con algo, o que pues son pequeños para hacer determinadas cosas. Esto los saca de control. Que les hagan ver como tontos delante de otras personas, porque hay donde los ven la mayoría de los escorpiones, gracias a esa capacidad que tienen de observar y de leer a los demás, pues son sabios la gran mayoría de ellos. No les gusta que se les subestime. El hecho de que se les subestime ya los insulta. Escorpión, por otro lado, es cierto que entiende muy bien la mentira. Pero, para que se le miente a escorpión, debe de haber una buena razón. Pero si les mentimos para verles la cara de tontos, aquí también los sacamos de control. Escorpión, no crean ustedes que quiere saber todo. Lo sabe porque lo puede sentir. Ellos saben cuándo es que les mentimos y les encanta jugar a hacerse tontos. Pero en realidad, ellos saben todo, mis ángeles. Nos siguen la corriente como que no saben. Se hacen los tontitos porque les gusta manejar un perfil bajo. Pero de tontos no tienen un pelo. Por otro lado, los saca de quicio el que les quieran dar celos. ¿Por qué? Porque ellos son sumamente posesivos y celosos. Y si ya sé, ya sé, tú que me oyes, no eres celoso ni eres celosa. A ti te da igual. Ay, pero no ha llegado. ¿En dónde está? ¿Con quién está? ¿Por qué no te avisó que no iba a llegar a tiempo? ¿En dónde estará esa alma infiel y pecadora? ¿Que se cree que te va a ver la cara de tonto o de tonta? Ajá, pero no, 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 no. Nada, abuela, yo no soy celosa, ni soy celosa. Que haga lo que quiera. Ey, ajá, escorpión, que haga lo que quiera. Pero cuando ya no tenga nada que ver contigo. Claro está, ¿cierto? Por otro lado, no olvidemos que escorpión es muy emocional. Así que cuando están enojados, nos van a decir nuestro precio en euros. Y lo que les siguen, sí, porque no crean que va a quedar ahí la cosa, ¿eh? También nos van a sacar todos los trapitos al sol. Y ya que se queden sin ningún argumento, va a encontrar nuevos hasta que la persona reconozca que se equivocó. Y que le hizo muchísimo daño a escorpión. Aunque claro, ¿eh? Aquí hay que tomar en cuenta que aunque el daño haya sido mutuo, escorpión solamente va a ver su lado. Yo sufrí, yo lloré, yo me sentí ofendido, yo me sentí lastimado, yo, 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 yo. Y escorpión, mis angelitos, asustan porque parece que nos están leyendo mientras hablamos con ellos. Porque pareciera que saben todos nuestros secretos y nos detectan cualquier tipo de error. Se muestran siempre muy seguros. Y esto también asusta, ¿eh? Sobre todo cuando un escorpión está tratando de hacerse el malote, ese que no le importa nada, ese que no siente nada, ese que es frío como el acero. Pero bueno, escorpión también se enoja mucho cuando invaden su privacidad. ¿Se acuerdan que comentábamos hace unos momentos que son paranoicos y muy desconfiados? Bueno, si quieres ver furioso a un escorpión, investígalo. Investígalo y con eso vas a tener, porque son paranoicos por naturaleza. Y aún si no tienen absolutamente nada que ocultar, odian que se les quiere investigar. Ya si quieres que te diga tu precio en euros, pues lo único que tienes que hacer es decirle cosas como No te creo. Ay, no sé por qué, pero pienso que me estás mutiendo. Ay, ¿y puedes demostrar eso que estás diciendo? Ay, ¿será que me estás diciendo la verdad? Oye, ¿crees que soy tonta o que soy tonto? Bueno, aquí lo que van a obtener es un cambio de miradas. Van a empezar a sentir que los están viendo de una manera ya molestos ellos, porque miren que la mirada de un escorpión enojado se siente, pero aparte con esa miradita que les van a regalar, van a estar pensando, No, 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 yo no creo que seas tonto o tonta. Escucho que te estás describiendo. Y lo van a pensar porque no es una buena idea hacer enojar a un escorpión, salvo que estemos muy seguros de que vamos a saber cómo calmarlos. Y la mala noticia es que la mayoría de las personas no saben cómo calmar a un escorpión. Lo mejor que podemos hacer cuando un escorpión está enojado es quedarnos bien calladitos hasta que se desahoguen, porque un escorpión enojado no va a escucharnos en ningún momento. Se escuchan ellos mientras están gritando, mientras están hablando, mientras están reclamando, pero nunca escuchan a los demás. En el momento que están enojados, olvídense mis ángeles. Porque escorpión no ve, no escucha, y no entiende absolutamente nada de lo que se le diga. Lo único que quiere es destruir en ese momento. Hasta que se calme escorpión es cuando podemos razonar con ellos. Porque mientras que están enojados, según sea lo que los sacó de control, va a ser el bombardeo de palabras y dientes de groserías. Esto sucede cuando los lastimamos. Hago la aclaración. Y si llora un escorpión, aquí sí, sálvese quien pueda. Porque con esas lágrimas lo que nos está anunciando escorpión, es que se le lastimó. Y a escorpión, mis angelitos, Marte lo hace actuar sin reflexión y sin cautela. Así que en ese momento de enojo, no quiere ni estima a nadie. Y bueno, Plutón, que es el otro planeta que los rige, pues lo va a llevar a pensar cosas muy macabras y desagradables. En el momento que esté enojado escorpión, créanme mis angelitos, que puede llegar a ser muy letal. Porque no le importa si no le vuelven a hablar, no le importa si la persona se va de su lado. No le importa si lo amenazan. Es más, ni siquiera les importa si tienen miedo. Porque en ese momento que está corriendo la adrenalina, sencillamente escorpión es insensible. Pero ustedes se estarán preguntando y se calman. Pues sí, mis ángeles, los escorpiones, junto con sus hermanos, cáncer y piscis, son como su elemento. Imagínense un mar hermoso. Que en un momento dado, de repente, se nos vuelve revuelto y furioso. Y después, en una calma total. Pero eso sí, mis angelitos, no van a olvidar quién los lastimó. Así que mucho cuidado con los escorpiones. Porque así como aman, odian, ni un escorpión enojado, puede ser sumamente hiriente. Lo que sí les puedo garantizar es que alguien que discute o se pelea con un escorpión, no se le olvida jamás. Así que como verán, los escorpiones, mis angelitos, son de cuidado enojados. Lo mejor que podemos hacer es evitar confrontaciones con un escorpión. Digo, más vale aquí, corrió que aquí murió. Además de que déjenme decirles que ya que pasa el momento de tensión, ya que se calman, ya que se dan cuenta de que a veces se enojaron por una tontería, no saben ustedes cuánto se pueden llegar a preocupar. Porque saben que no pueden retirar ni lo hecho ni lo dicho. Porque eso sí, mis ángeles, escorpión, a pesar de ser unos tremendos guerreros, no están interesados en guerras inútiles. Sin embargo, saben que una vez que los sacan de control y ellos sacan todo su repertorio, pues saben perfectamente que nuevamente los van a volver a ver como los malos de la película. Pero déjenme decirles que pues a escorpión también es otro signo al que hay que insistirle mucho para que se enoje, para sacarlos de control. Así que si podemos evitar hacer enojar a un escorpión o sacarlos de sus casillas, nos vamos a estar haciendo un favor nosotros mismos. Y por supuesto les vamos a estar evitando un problema a ellos y no los vamos a estar evitando también nosotros. ¿Qué podemos esperar si los hacemos enojar? Pues miren mis ángeles, en ocasiones dolorosamente olvido si nos aman. Sí, sí, si nos aman mis ángeles, van a optar por no volvernos a ver porque no nos van a querer lastimar. En otras cuando no nos quieren mucho pues podemos esperar venganza fría sin importar cuántos años pasen. Sí, sí, mis ángeles ya habíamos comentado hace unos momentos que las guardan y las guardan muy bien porque jamás se olvidan de alguien que les hizo daño. Y no mis ángelitos no crean que van a dejar de vengarse porque le pedimos perdón o nosotros reconocimos que fue un error, etcétera, etcétera. Esto es aparte. Para escorpión la venganza se come fría porque así es como la disfrutan. Además de que habría que agregar que escorpión así como ama, olvida. Y si lo lastimamos pues nunca lo va a olvidar. No importa que tanto nos ame o que tanto le pidamos una disculpa, nunca lo va a olvidar. Y eso hay que tenerlo presente mis ángeles. Con escorpión mis ángelitos hay que mantenernos bien alejaditos cuando están enojados. Los escorpiones como amigos pueden llegar a ser los mejores, pero como enemigos son sencillamente formidables. Cuando aman pueden tener la seguridad de que pueden dar la vida y algo más si creen que las personas valen la pena. Y aquí los van a ver muchas veces sacrificarse por esas personas que aman. Pero por la mala, pues mejor a ponerse zapatitos muy cómodos y a salir corriendo hacia las montañas mis ángeles. Sobre todo si estos escorpioncitos son de primer decanato, que son los primeros diez días del signo porque son los que están más concentraditos. Pero bueno mis ángelitos, si tú que me estás escuchando eres un escorpioncitos, cuéntame en la caja de comentarios cómo te enojas, qué te hace enojar, qué te dispara, cómo eres enojado. Acuérdate que por aquí pasan muchas almas en busca de respuestas, porque ya se les enojó su escorpioncito, o porque a lo mejor le van a dar alguna noticia que no le va a gustar y van a venir a ver qué es lo que pueden esperar de un escorpión enojado. Así que hazles el favor y diles cómo te enojas tú. Aparte de que si la abuela está equivocada en lo que acabo de comentar, pues qué bueno que me digan lo que se me pasó, porque aprendo más de ustedes. Pero bueno mis ángelitos, hasta aquí nos quedamos con escorpión. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya se la saben mis ángelitos. Si les gustó el video, no se me vayan sin regalarme un like. No les cuesta absolutamente nada. Mis ángeles y a mí me ayudan bastante. Por otro lado, si quieren ayudar a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos. y sus amiguitas. Y si ya no tienen abuela y les gustaría tener una abuela virtual súper mal quedada, suscríbanse a mi canal. Se van a divertir, hombre. Yo sé lo que les digo. Pero bueno mis ángeles, a cuidarse mucho, a tener un excelente fin de semana. Y ya lo saben y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.